Ya llegué, Agustín la llave, ya llegué, homenaje a Héctor y Tito, ya llegué, ya llegué, vamos allá Ya llegué, y toda la gente que quería escucharme, aquí llegué No pueden detener al maleante aquel que nació para vencer Otra vez me presenté, saludo a los corillos, en especial al power No señor, porque te den la mano son tus amigos Lo que quieren es andar contigo, y en el suelo te quieren ver tirado Porque no te quiero